A nombre de la directora Alejandra Gómez Colorado y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les doy la más cordial bienvenida. Tenemos una relación larga con Perú, gracias a los buenos oficios de Aketi Rojas y de Gustavo Portillo. Ellos han trabajado con nosotros ya desde hace 5 o 6 años y siempre hacemos una actividad cercana a las fiestas patrias, al Día de la Independencia en Perú. Para nosotros en el museo es muy importante tener la presencia de la cultura viva. Este es un espacio en el cual recreamos nuestra pasión, que es el país, el Perú, y deseamos que pasen ustedes una muy buena tarde, que estén contentos y podamos compartir e intercambiar con México todo eso que hace que el Perú resalte en el exterior. El 28 de julio se recuerda la independencia del Perú. Entonces, en este marco, para los peruanos y peruanas, el mes de julio es muy significativo. Y es por eso que el Festival Aini se realiza en el mes de julio. Este festival no podría llevarse a cabo si no tuviéramos la participación de ponentes, artistas, investigadores, académicos, instituciones diplomáticas, bailarines, cocineros. Este festival no sería posible sin todos estos agentes que forman parte del amplio programa de estos dos días. ¡Oye, oye, oye! ¡Avena! ¡Esas palpitas! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Échale calincha al chancho! Eso quiere decir ¡Salud, compadre! ¡Que traigan más pisco para seguir tomando! ¡Eso quiere decir ¡Salud, compadre! ¡Que traigan más pisco para seguir tomando! ¡Que viva el Perú! Gobierno de México